hoy vamos a continuar con el modelado de los brazos y las manos si vemos el cuerpo desde la vista 3 nos damos cuenta, lo voy a poner en wireframe que el brazo es mucho menos ancho que las caras que tenemos en el costado entonces, que vamos a hacer vamos a hacer una división extra aquí voy a apagar temporalmente el modificador subdivision surface y lo voy a poner otra vez en wireframe y pues la cara que nos debe dar el brazo debería estar como por aquí a la mitad damos control R y acomodamos la división más o menos por ahí incluso esta división si volvemos a poner el modificador prendido esa división nos podría servir en caso que quisiéramos redondear un poco más el cuerpo así que no se viera aquí tan cuadrado como lo hicimos de este otro lado esa división nos puede ayudar a hacerlo más ancho si lo escalamos en X nada más poquito ahí se escaló para el otro lado lo escalamos en X no se quiere escalar esperen creo que mi computador está un poquito trabado voy a apagar el modificador lo escalamos en X y lo podemos hacer así un poquito más ancho lo voy a regresar para que vean la diferencia podríamos darle esa redondeza aquí hacerle una curvita voy a prender el modificador y pues ya está un poquito más redondeado no hay que hacerlo tan ancho porque pues tampoco el cuerpo de Sonic no es tan ancho nos vamos aquí a la vista 3 y entonces verificamos de qué caras vamos a sacar los brazos vamos a utilizar la cara que tenemos aquí sí, entonces nos vamos a la vista 1 bueno, incluso podemos agarrar dos caras podríamos, nos puede servir nos puede servir seleccionar la cara también de arriba y podríamos antes de extruir vamos a subir un poquito estos vértices vamos a subirlos no tanto no hay que deformar demasiado la geometría para no provocar posteriormente errores solo hay que subirla un poquito porque él tiene el brazo nada más acá arribita pero podemos porque si utilizamos únicamente esta cara va a quedar muy plano entonces sí hay que usar las dos vamos a usar estas dos caras y vamos a extruir voy a extruir un poco y lo voy a acomodar voy a acomodarlo hasta acá como podemos arreglar esto porque nos quedan nos quedan unos bracitos bien feos entonces vamos a utilizar control R para hacer unas divisiones aquí que sostenga en esta curva usamos otra vez control R y hacemos otra división hacia acá también nos serviría hacerle de divisiones bueno si posteriormente lo fuéramos a animar hay que hacer las divisiones de las rodillas y los codos pero mientras solamente sea para para que esté el modelo no necesitamos esas divisiones entonces ahí tenemos el brazo pero si ven pues no se ve muy redondo nos queda un brazo como cuadrado eso hay que arreglarlo modificando los vértices si necesitamos hacer que los vértices no estén en una forma tan como tan cuadrada los podemos hacer un poco para abajo y hacia adentro todos también los de acá atrás hay que seleccionar los dos que tenemos aquí los hacemos hacia adentro y un poquito hacia abajo los otros dos también hacia adentro un poco hacia abajo si queremos podemos verlo ahí desde la vista 3 agarramos estos dos hacia adentro y hacia abajo un poco y estos también para tratar de eliminar la curva digo la la forma tan cuadrada y hacerlo más curvo si aquí por ejemplo esta línea es la que está afectando tenemos que bajarla si queremos que se redondee en la parte de en medio tendríamos que bajar todos estos vértices porque si se fijan abajo está más redondo y arriba está como más cuadrado pero es por toda esta línea de vértices nos podemos mover hacia abajo debemos tener la forma más como de un hexágono más que un cuadrado también hay que corregir aquí bajamos estos dos los podemos hacer más anchos o estos los cerramos los juntamos podemos escalarlos en Y para que se junten también los de acá abajo los escalamos en Y podemos ahora escalarlos en Z acá también para ir redondeando el brazo ok si queremos verificar pues a veces es más fácil verificar del otro lado donde no vemos los vértices podemos ver más claro que es lo que estamos haciendo entonces bueno ahí lo tenemos de frente no sé por qué se está mirando así ok Gracias por ver el video.